Aquí estamos con la compañera María Mercedes Hurtado, aquí en Huigalpa. Quizás María Mercedes, usted podría explicarnos qué es lo que pasó en el fallido intento de golpe de estado de 2018 y qué pasó con su hijo. Mi nombre es María Mercedes Hurtado, madre del policía inspector Luis David López Hurtado, asesinado virmente por los tranquistas. De eso yo estoy segura que ellos fueron que me asesinaron a mis hijos. Esos tranquistas, mandados, jochados, vagos haraganes, asesinos por esa vieja que se llama Francisca y Medardo. Gente que hicieron tanto daño, le quitaron la vida a mi hijo cumpliendo con su deber. Él era un policía entregado, era un muchacho apenas de 24 años, tenía sueños, metas que cumplir. Y ellos vilmente mataron a tantos policías que ahora se lavan las manos. Ellos dicen que son los policías, el gobierno, el que hace daño, que hicieron daño, que asesinaron, que cuando fueron ellos, que asesinaron montones de policías y no policías. Los policías robaron, torturaron, si no les daban dinero, hacían ahí en los tranques, si no les daban dinero, no los dejaban pasar, los golpeaban, amenazaban. La verdad que aquí en Nicaragua juega un caos, aquí en Juigalpa juega un caos, de verdad que juega un caos por esos tranquistas, asesinos, que me mataron a mi hijo. Cuando él andaba cumpliendo con su deber, trabajando, no andaba de vago como andaban ellos, que andaban haciéndole daño a las personas, al mismo pueblo le andaban haciendo daño. ¿Usted puede explicar en qué momento fue que mataron a su hijo? ¿Usted puede recordar el día en que fue y qué pasó exactamente? Pues, usted sabe que nosotros estamos aquí en las casas, pero yo sé que mi hijo andaba cumpliendo con su deber. Fue el 14 de julio, me lo tiraron, entre Santo Tomás y Lelóvago, tengo entendido. Aquí me vinieron a avisar ya como a las 10 de la mañana, algo así, me vinieron a avisar de mi hijo que me lo habían tirado. Solo imagínese usted como madre, mi único hijo varón, me vinieron a avisar que me lo habían tirado a mi hijo. Ese mismo día se lo llevaron al hospital, Roberto Buenbe, para que los compañeros, la policía se organizó bien, para darle todo el apoyo a mi hijo, me lo llevaron, se lo llevaron al hospital, al hospital Roberto Buenbe, me le dieron una buena atención, pero ahí para nada, en los cuatro días, el 18 de julio, pues, no aguantó más, se rindió mi niña. ¿Y qué fue ese día? ¿Qué fue su misión, mamá? Andaban cumpliendo con su deber, usted sabe, como policía, ¿verdad? Porque si usted sabe que si no hay policía en una ciudad, es un caos, ¿verdad? Entonces ellos, pues, andaban cumpliendo con su deber, andaban, este, porque como ellos estaban alterando el orden público, usted sabe que entonces ellos, pues, los mandaron a hacer su trabajo. Él andaba trabajando, andaba cumpliendo. ¿Qué fue lo que pasó a su hijo? Pues, no sé, ¿verdad? Porque yo eso no le entiendo bien, pero, que, sería algún francotirador que andaban, porque esos, esos diablos andaban bien apetrachados, con buenas armas y todo, yo no sé de dónde sacaban tantas armas, esos, delincuentes, vecinos. Pero ese fue ahí en Lóvago, ¿verdad? En el Lóvago, sí, en el Lóvago. Sí. Fue el único, el único policía caído de aquí, de Chontales, fue mi hijo, de la Policía Nacional. ¿Nos puede hablar un poco de las secuelas de perder su hijo? Imagínese usted que, como madre, este, como madre, imagínese usted el sufrimiento que, a la vez, mi hijo acaba de cumplir dos años el 18 de julio, y para mí, pues, este, es como que fuera ayer. Es un dolor, ¿verdad?, que, muchas personas le dicen a uno, fortaleza, que no sé qué, que tiene que, este, olvidar, que tiene que, pero, ¿qué va a hacer? Cuando uno vive ese dolor, no se lo recomienda a nadie, nadie sabe el dolor tan grande de perder a un hijo. Es un dolor tan, que, no sé, te pasan días, meses, y ese dolor está como que empieza. Yo la culpa se la he hecho a esos tranquistas, a esa chica, a ese medardo, a esos tales que le dicen convocados del azul y blanco, eso es, esa gente, lo que anda, se anda agarrando de las banderas de Nicaragua para ensuciarla, porque todo azul y blanco convocado de tal cosa, son un poco de gente vaga, que están haciéndole daño a las personas. ¿Cómo saben ustedes que fue gente organizada por Francisco Ramírez y Medardo Mayrena que asesinaron a su hijo? Desde un inicio que empezó este problema de los tranques, este, que hubo un tranque aquí en la salida a la carretera de Managua, otro tranque aquí, aquí en el palmo de Lobao, entonces ya se sabía que eran grupos organizados que eran mandados por esa señora que se llama Francisca y por ese otro señor que se llama Medardo. Este, eran grupos organizados por ellos que se dedicaban a robar, atracar, golpear, asesinar, torturar, incluso, este, en el tranque que estaba aquí, a la salida de Managua, parquearon un camión cisterna de combustible, diciendo que si, que si no hacían lo que ellos querían, iban a volar ese camión, iban a reventar. Entonces, desde un inicio. En el, en el mero ciudad. En el, en el mero ciudad. En el mero ciudad. Así es. Entonces, allí ya la primera vez mi hermano ya había sido golpeado, porque se armó una trifulca, entre ellos, la policía, como era su deber, fue ayudar. Entonces, allí fue la primera vez que golpearon a mi hermano, le dieron una pedrada en la cara. Entonces, desde ahí ya empezó el alboroto, y ya mi hermano, el 14 de julio, que fue él, los enviaron pues en grupo, cumpliendo con su deber, y a calmar ahí, a limpiar, porque dejaron destruido todo ese lado de ahí, del empalme del óvago. Entonces, fue ahí donde mi hermano le dieron un tiro aquí en la cabeza. Entonces, fue un francotirador. Fue un tiro, meramente en la cabeza, que él aguantó en el hospital porque Dios es grande. Aguantó prácticamente cuatro días y algo. Que ya para un 18 de julio, a eso de mediodía, a la una de la tarde, mi hermano ya no aguantó. Ya él se rindió a la muerte. Entonces, imagínese qué dolor para nosotros, la familia de él, mi mamá sobre todo. Sí. Qué dolor más grande perder a su único hijo varón, mi mamá y yo. Soy su hermana, la única hermana de él. Entonces, usted sabe que el dolor lo puede sentir más que todo mi madre y más esas personas que se dedicaron a hacerle daño, y no sólo a mi hermano, a 21 policías más que eran jóvenes, chavalos como mi hermano, que también fueron quemados, torturados. Son madres que, hoy por hoy, a pesar de que tienen dos años, todos ellos, los muchachos, los 22 policías caídos, es un dolor que se siente como que si fuera hoy que ellos murieron. Es un dolor tan grande. Sí. Y qué es lo que hacen, qué es lo que hacen estas familias, estas familias de los azules blancos. Lloran, se quejan, dicen que la policía son unos malvados, unos asesinos. No, mi hermano andaba cumpliendo con su deber y con su trabajo. No sólo ellas sienten dolor, también estas madres también sienten dolor por la pérdida de ellas. Qué gracia. Yo quiero que sepa el mundo entero, donde pasen estas noticias, yo quiero que sepan de que no le hagan caso a estas personas que se van a otros países a estar lloriqueando, a mentir, a lavarse las manos, que ellos son santos, que ellos no hayan hecho nada, que sólo este gobierno, que las policías, no es así, las cosas no es así. Se lo digo, te lo decimos con experiencia, verdad, con una experiencia dolorosa. Que nuestros hijos, mi hijo, andaba trabajando, cumpliendo con su deber, mientras ellos andan haciendo daño, asesinando, robando, haciendo sangranadas. Y ellos son santos, no hacen nada. Quiero que sepa el mundo que es muy mentira, que sólo llegan, sólo andan mintiendo, lavándose las manos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se andan lavando las manos en otro lado? Se andan haciendo las víctimas, que son santos, son inocentes. Inocentes son estas personas que murieron, dando su vida, trabajando. Mi hijo estaba, estaba, era un muchacho jovencito, mi único hijo. Tenía metas, sueños que cumplí, imagínese, estaba chaval, ¿eh? Sí. Ellos no, eso, ellos, ellos no, eso no miran ellos, el daño que le hicieron a tanta juventud, porque la mayoría de los policías que ellos mataron eran jóvenes. Los derechos humanos, por ejemplo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que así se llama, ellos no se han interesado en lo que les pasó. Jamás, jamás. Y la, 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 la alta comisión de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, ellos le han contactado a ustedes. No. Y ustedes han tenido la oportunidad de dar su testimonio a algún organismo internacional de derechos humanos. No. A nosotros nunca los han, me han venido a preguntar que, que sentimos, que, que opinamos. No, como que nosotros no tenemos derechos. No. Nosotros, por lo menos yo como, a mí nunca me han venido a preguntar que, que siento, porque, 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 porque me mataron a mi hijo. Duele el dolor que siento, por la muerte de mi hijo. Ellos se interesan por los otros, por los, por los, por los golpitos.